Hoy vemos una Colombia preocupada y angustiada por los problemas que nos aquejan. La corrupción y la forma de hacer política nos han quitado la posibilidad de alcanzar el bienestar. Falta de empleo e ingresos dignos para sostener a nuestras familias. Hay campesinos que abandonan sus tierras para ir en búsqueda de oportunidades. Parece perpetua la desigualdad en nuestras poblaciones. No hay acceso para continuar estudiando. La polarización de ideologías que no ayudan y solo destruyen familias. Aún no conseguimos la paz que nos prometieron. Empresas en deterioro por la pandemia y los paros promovidos por los violentos. Exceso de tramitología que nos cuestan vidas. Líderes que se disfrazan de amor pero promueven el aborto. Hoy la decisión está en nuestras manos. Colombia nos necesita. Colombia no puede esperar más. Vamos por la prosperidad de nuestros hogares. Más y mejores empleos. Promesa de 2 millones de empleos. Vamos por nuestros agricultores y la seguridad alimentaria del país. Por más oportunidades en el campo. Revisión de TLCs. Apertura de mercados. Tecnología para el campo. Distritos de riego. Capacitación. Vamos por educación con valores de calidad y con pertinencia como motor de desarrollo. Reorientación de contenidos educativos. Más habilidades en bilingüismo. Liderazgo. Toma de decisiones. Vamos a derrumbar las barreras que impiden que nuestros jóvenes estudien lo que les apasiona. 0% de interés para créditos educativos. Ampliación del SENA. Vamos por acceso a salud en todos los territorios de Colombia. Telemedicina. Telemedicina. Centralización de información. No más trámites. Vamos por la unión del país y a impulsar la diversidad con tolerancia. No más polarización a construir sobre lo construido. Mesas multisectoriales de construcción de soluciones. Vamos por la paz verdadera y la recuperación de nuestros territorios. Por la reparación a nuestras víctimas. Reforma a la justicia. Fortalecimiento de nuestras fuerzas armadas. Vamos por el cambio de la política y fortalecimiento de la democracia. Decimos no a la corrupción que perpetua la desigualdad. No más caza por cárcel para corruptos y embargos preventivos. Disminución del Congreso y de la alta burocracia. Vamos por el reconocimiento de la identidad cultural y la visibilización de los derechos del pueblo afro e indígena. No más largas. Tenemos el compromiso. Cumplimiento de titulación de tierras. Mejores bienes públicos y mejores mecanismos de seguridad. Vamos por nuestras MIPIMES. Agroindustria e Industria Nacional. Somos un país de oportunidades. Ampliación de líneas de capital semilla. Eliminación de trámites. Garantía de mercados. Capacitación e innovación. Disminución de impuestos. Con oportunidades para todos. Tendremos un país próspero y seguro. Vamos a mantener lo bueno. Mejorar lo que no está funcionando. Y cambiar lo que nos genera obstáculos para crecer. John Milton presidente. Va. John Milton Rodríguez presidente. Sandra de las Lajas vicepresidente. Los polos nos dividen. Las causas nos unen. Tu causa y mi causa es Colombia. La Lajas vicepresidente. 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 Gracias.